¿Qué es la exploración clínica y radiológica? Para detectar el cáncer buco dental necesitamos, aparte de una exploración clínica y radiológica, la exploración mediante el aparato este que tienes a mi izquierda, que es un aparato de una luz polarizada específica para las partes blandas de nuestra boca. En las revisiones rutinarias nosotros examinamos todas las partes blandas, los cachetes, la lengua, el paladar hablando, la ula, buscando algún tipo de lesión que nosotros podamos palpar. Aparte de eso, vamos buscando lesiones ganglionarias que estén infartadas debajo de la lengua y los ganglios paracervicales. Posteriormente realizamos una radiografía completa de toda la boca buscando algún tipo de lesión dura que se nos escape con la simple vista. ¡Gracias! ¡Gracias!